Todas las pobres gentes trabajadores, gentes comerciantes que han luchado toda su vida para tener sus negocitos y estos pobres, qué les puedo decir, degenerados, esta gente sin valor, sin nada, los cogen, los secuestran, los torturan y les piden muy fácil pedirle 100 mil, 50 mil, 20 mil dólares y comienza a cortarle los dedos y las uñas los secuestran, abandonan su negocio, abandonan su casa y por ahí unos cuantos operativos creen que con eso solucionan las cosas las cosas solucionan combatiendo de verdad, de verdad al narcotráfico, que es donde viene, de donde sale toda la circunstancia combatiendo a las mafias, a las mafias, a los cárteles, a los cárteles de droga, por qué no los combaten al cártel Sinaloa, Nueva Generación, los albaneses, que son los que más están mandando y contaminando y desde luego descabezando una cantidad, a una cantidad de delincuentes que están organizando y mandando que son los lugartenientes, pero haciéndolo de verdad, pues, no para politiquería ni cuento mire usted, una mujer denunció que su esposo fue secuestrado en Guayaquil la víctima fue raptada en su carro amarillo blanca GB1355 pobre hombre, taxista, secuestrado por sacarle cuánto, torturado, vejado aquí no pasa nada, pero si le pasara y usted no cargaran las cápsulas de seguridad qué pasaría, pues, señores gobernadores, qué pasaría, señores ministros si ustedes no tuvieran la cantidad de guantespaldas, fusiles, carros blindados y su familia, que los pagamos los que andamos desarmados y los que andamos sin protección y aquí en la tierra del Ripley los que pagamos la seguridad nos cargamos y los que no pagan cargan cantidades de gente cuidándolo esto es así porque eres valiente ¿qué?